Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana Cruz y ahora vamos a hacerle unas preguntas a Norberto Hernández. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho tiempo, Norberto. ¿Cuánto tiempo no nos mirábamos? Ya hace un tiempo, ¿verdad? Sí, hace un tiempo. Oye, pues gracias por invitarme a tu programa. De verdad que no sabía que este programa tenía tanto rating y hoy estar aquí en tu show de verdad que me llena de mucho orgullo. No, gracias a usted. Ah, ok. No, perfecto. Gracias. Ok, ahora le vamos a preguntar unas preguntas. Dime. Primera pregunta. Norberto, ¿cómo ha sido tu cambio como presentador del clima a director de una academia? Oh, esa pregunta está buena, ¿eh? ¡Wow! Pues ha sido un gran cambio. Ha sido un cambio, yo creo que pasar a estar enfrente de la cámara, dando el clima, haciendo entretenimiento por 16 años. Jamás me imaginé yo que iba a estar compartiendo con las personas, enseñándoles lo que yo aprendí. Y fue un cambio, puedo decirte, duro al principio, pero descubrí que es algo que me ha gustado y que tengo pasión por esto. De verdad que disfruto muchísimo enseñar a las personas y compartir mis experiencias de las comunicaciones. Siguiente pregunta. ¿Qué te gusta más, presentador del clima o director? ¡Wow! Oye, esas preguntas están muy difíciles. De verdad que sí están muy difíciles. Ni los adultos me han hecho esas preguntas. Mira, te voy a decir que ahora me encanta más enseñar. Extraño estar enfrente de la cámara, como lo hacía todos los días yo antes, porque sí lo extraño. No voy a mentirle a las personas. Es algo, vuelvo a repetirte, que tengo pasión por esto. Pero hoy he descubierto que por el momento es lo que más disfruto hacer. Enseñar a las personas y ser director de la academia. Y ha crecido muchísimo. Entonces, me encanta eso. Siguiente pregunta. Ya me dan miedo estas preguntas. ¿A quién crees que se deban tus logros primero que nada y quién te ha apoyado? Pues, primeramente, yo creo, lo puedo decir, gracias a Dios. Gracias a Dios estamos donde estamos. El crecimiento que hemos tenido en menos de dos años ha sido increíble. Y todo está, mira, todo viene de ahí arriba. El Señor es el que ha abierto, ha quitado, ha puesto. Y aunque uno a veces no entiende por qué pasan estas cosas. Pero Dios es lo primero. Y puedo decirte, mi esposa, la directora de esta academia. Oye, la directora es la directora, ¿eh? Y ella también ha aportado, yo creo que un 80% a todo lo que estamos haciendo. Yo soy aquí su empleado. Yo aquí nada más enseño. No, pero trabajamos en familia. Y mis hijos, increíblemente, ¿no? Y todas las personas que nos han apoyado, todos los estudiantes también. Entonces, esto ha sido, yo creo, un logro de todos. Ok, última pregunta. ¿Tienes más proyectos para un futuro aparte de tu academia? Pues, sí, o sea, puedo decirte que nos encantaría tener algunos programas de televisión. Eso es lo que estamos así como visualizando. De hacer programas con niños, programas con adultos. Estamos también por hacer unas clases de radio, que también es algo diferente a lo que hemos estado haciendo. Pero eso está como a futuro todavía, ¿no? Vamos a ver y ojalá y sí se logre para que todos ustedes tengan un programa de televisión como este tan bonito que tú tienes. Bueno, Roberto, gracias por estar en mi show de Joana Cruz y nos vemos hasta luego. Adiós. Adiós, gracias, gracias. Salúdame. Ahí está.